Bueno, está Facundo Llano, como decíamos, referente de la Sub-45. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Facundo. Bien, muchas gracias. ¿Tú bien? Sí, muy bien. Bueno, antes de hablar de la Sub-45, algunos temas que... Bueno, vos estudiás mucho todos los temas, pero el tema presupuesto particularmente, se viene el presupuesto, bueno, se aprobó el presupuesto provincial, ¿qué incidencia después de haberse aprobado? En principio, bueno, hubo por ahí, iba a ser un poco peor para Tandil, ahí el tema de los subsidios se va a seguir siendo a cargo, por lo menos, del tema de transporte, la provincia. Contanos un poco cómo ves la incidencia del presupuesto provincial en el nuestro. Bien, directa. Realmente, presupuesto provincial, presupuesto nacional, endeudamiento, consolidación de los acuerdos que se hicieron con el FMI, repercuten siempre en las economías provinciales y en las economías locales. Efectivamente, se votó el presupuesto provincial, contemplaba los subsidios al transporte y los subsidios a la tarifa de interés social que se iban a hacer cargo los municipios, eso no ha ocurrido producto de los acuerdos que hubo entre los distintos intendentes, porque no se podía afrontar la magnitud de los costos económicos que eso implicaba. Hay que ver cómo se va a comportar el subsidio al transporte, porque el compromiso de provincia es hasta el monto del 2018. A ver, ahí va a complicar un poco. De manera que hay que ver en función de los costos que insuma el transporte público y lo que aporte provincia, si efectivamente es suficiente para el transporte público local o bien en el 2019 va a haber que hacer algún tipo de ajuste en términos de la tarifa. ¿Que se sacaría de dónde? ¿De la propia tarifa? Se sacaría del bolsillo del vecino que se sube al colectivo, digamos, porque se ajustaría a través de tarifa. ¿Provincia ya dijo cuánto mandaría? Provincia dijo que mandaría lo mismo que 2018. Salvo que en el presupuesto 2019 a nivel local esté contemplado una partida para afrontar esa pérdida del valor a nivel provincial. Hay que verlo. El presupuesto local, nosotros votamos una prórroga para que lo pueda elevar el ejecutivo producto de la macroeconómica, macrofiscal, que no se sabían los números de provincia, ahora se sabe, el lunes 10 vence el término para que el ejecutivo lo eleve, seguramente lo elevará entre el viernes y el lunes, tendremos un escaso tiempo para poder debatirlo, para poder tratarlo porque el 30 tiene que estar votado y bueno, y ahí se van a debatir estas pautas como todas las pautas que hacen al ser cotidiano de Tandil, porque estamos hablando de más de 2.400 millones probablemente venga para el 2019. Facundo, ¿con qué proyección se arma el presupuesto 2019? Proyección de inflación, hablo. Sí, bueno, proyección de inflación es de acuerdo al nivel nacional, se habló de un tope de aumento de impuestos en 38%, que eso también fue eliminado en la provincia de Buenos Aires, porque condicionaba no solamente a los municipios en sus fuentes de ingresos, sino también una cuestión de fondo que la hemos debatido cuando nosotros no apoyamos el pacto fiscal que hace a la autonomía de los municipios y a la posibilidad de determinar sus propias normas de convivencia económica y de conducta fiscal. ¿Qué ocurre? Que el presupuesto acá, la clave va a ser, en Tandil por ejemplo, es cómo se comporta el aumento de tasas en relación a las evaluaciones fiscales. Nosotros para el 2019 logramos que el Ejecutivo no toque las evaluaciones fiscales y las alicotas iban enclavadas en esas evaluaciones. Es decir, perdón, aunque de provincia se actualicen las evaluaciones fiscales, el municipio no toma las evaluaciones fiscales nuevas, sino las anteriores. Para 2018. Para el 2018. Hay que ver cómo viene el presupuesto para 2019, porque las alicotas vienen relacionadas a las evaluaciones fiscales. Entonces, una evaluación fiscal que se dispara exponencialmente, como ha sucedido en las actualizaciones, se dispararían los impuestos locales y habría que hacer una fórmula de ajuste que seguramente en la mayor medida va a caer en el injusto, porque hubo muchos problemas con las evaluaciones fiscales. Además, las evaluaciones fiscales que llegaron, llegaron a un valor que si te pagan eso por una casa, te dan ganas de venderla. Bueno, por eso es que nosotros hay que ver, por eso es que se incorporó esa clausa en el 2018 y hay que ver cómo viene para el 2019, para no caer en el injusto en el tema de los impuestos, como también hay que ver otras cuestiones, otras pautas que a lo largo del año se fueron perdiendo. Digamos, el Fondo Solidario se perdió, lo perdió Tandil. Hay que ver si se va a recuperar de otra manera a nivel nacional, a nivel provincial, o si se va a traducir en un nuevo impuesto, el FAS que viene con la boleta de la luz, como también el Fondo de Alumbrado Público que viene en la boleta de la luz. Eso hay que retirarlo de la boleta, hay que ver qué impuesto se tiene que retirar, qué impuesto no, y el que se retira, si el municipio tiene contemplado recuperarlo de otra manera, que es con un nuevo tributo. Digamos, siempre terminamos en la carga tributaria para el vecino tandilense. La realidad es que vamos a ver poca incidencia en la baja de la factura de la luz y vamos a ver una incidencia importante en el aumento de las tasas municipales si esos impuestos van a parar ahí. Sí, esa va a ser la cuenta. Porque, a ver, ese análisis, cuando llega la factura de luz, y la verdad que como vienen bastante abultadas, nadie, no se va a percatar porque... Es un 6% o un 5%. Es poquito. Pero sí se va a ver muy aumentadas las tasas municipales. Sí, es así. Ahí va a haber problema porque más allá va a poner el grito en el cielo. Es que la balanza, a ver, viene sucediendo durante años, que es el crecimiento de los tributos locales por encima de la coparticipación provincial. Digamos, no digo en términos de cantidad. No alcanza lo que se da. Sino cómo viene creciendo la carga tributaria a nivel local. Claro. ¿Pero eso qué? ¿Porque nos dan poca coparticipación? No, la coparticipación viene creciendo. Sí. Sí, viene creciendo, pero la incidencia de la masa local viene creciendo mucho más. ¿Por qué? Porque se vienen aumentando mucho las tasas, pero además porque se vienen creando nuevas tasas. Digamos, recordemos, crece la tasa retributiva de servicios, crece la tasa de salud, crecen las tasas individuales de pavimentación, tasa de obras sanitarias, el FAS. Todo eso viene creciendo y además se crean tasas nuevas, como la de protección ciudadana, por ejemplo, que es un 30% de la tasa retributiva o la de actividades económicas. Entonces, la carga tributaria que está afrontando el tandilense para con el municipio es, te diría, importantísima, además de los derechos y contribuciones individuales por cada acto administrativo que haga. Claro. Por eso, bueno, entonces, por supuesto, es importante, es interesante debatirlo en esos aspectos, no solamente en los gastos, es decir, cómo se define el gasto, a qué se le da prioridad, a cuáles son los sectores involucrados, vulnerables, atendibles, sino también cómo se obtienen los recursos, que muchas veces es con el esfuerzo, o te diría, siempre son con el esfuerzo de contribución. A nivel nacional se dice que el país realmente gasta más de lo que recauda, por eso hay un gran déficit. A nivel local, ¿el municipio gasta más de lo que debería? ¿Es grande? ¿Tiene más cantidad de empleados de lo que necesitaría? Es una pregunta difícil de responder, digamos. A nivel nacional, el déficit cero no implica eficacia o eficiencia en el uso de los recursos. El déficit cero con una economía enfriada, con una economía que no genera consumo, que eso implica retracción en la mano de obra, suspensiones y despidos, es un déficit cero en materia económica, pero deficitario en materia social, digamos. El municipio es lo mismo, digamos. Si bien viene con déficit económico, nosotros también, como una mirada política, hablamos del déficit en lo social, digamos. Es decir, en aspectos vinculados a la salud, a la calidad de vida de la población. Creemos que hay muchas cosas que las están haciendo bien y muchas cosas que habría que mejorarlas y que asumar una mirada o al menos atender una mirada de la oposición o una mirada del Tandil que nos parece que se puede mejorar. La voz que están escuchando es de Facundo Llano. En el próximo bloque hablaremos de este lanzamiento de la Sub-45, hablaremos de protección ciudadana, hablaremos del Consejo Económico y Social, de todos estos temas con el Concejal Llano. Muy bien. En un ratito compartimos mensajes también. Felicito al Concejal del PJ, Facundo Llano, por su labor y compromiso, dice Lali. Bueno, muchas gracias. Mirá vos, Lali. Gracias, un saludo. No es la tía, Lali. No, no, no lo sé. No lo sé. Bueno. Me podría adoptar. Ahí está. Puede ser. Vamos a seguir charlando con Facundo en un ratito. En un ratito nada más. Hay muchos temas para tratar todavía aquí en la ciudad. Seguimos charlando aquí con Facundo Llano, concejal justicialista. ¿Qué es la Sub-15, Facundo? La Sub-45. Perdón, Sub-45. La Sub-15 me quedé. La Sub-45 la dirigía mi hermano en la Unicen y era técnico de la Liga también. Salieron campeones, sí. Mirá, mirá. Me quedé con esa. ¿Y cómo se llama tu hermano? Lautaro, Lautaro Llano. El Laucha para los amigos. Ah, el Laucha. Un abrazo, Lau. Bueno, de la Sub-45. Esperemos que también podamos salir campeones nosotros. Vamos a ver. Bueno, no. La Sub-45, a ver, es un espacio de formación política y técnica. ¿Cuál es la idea? Convocar, mediante un ciclo de charlas, que hemos denominado Tandil, Conocer para Decidir. ¿Cuál es? Tandil. Conocer para Decidir. Para Decidir. Precisamente eso. Conocer cada uno de los aspectos que hacen para nosotros importante y estratégicos en el Tandil que queremos, en el Tandil de la actualidad, pero también del futuro. Y para eso convocamos a aquellos que saben de esas materias. ¿Sería como el Ateneo de Nicolini, pero peronista? Una especie de centro de estudio, si se quiere. ¿Yo agregaría peronistas, no kirchneristas? Es un lugar y un espacio que tiene lugar para todos. Digamos, no queremos... ¿No excluyen a nadie? No queremos ser excluyentes, no queremos ser excluyentes. Cada uno tiene su pertenencia ideológica y política. En mi caso, vengo del peronismo, soy peronista. Pero también han sido convocados distintos actores de la sociedad civil que conocen los temas, que queremos escucharlos, que queremos escribir sobre eso, que queremos tomar cuenta de la realidad que están viviendo. Pero también invitamos a gente... Hubo radicales, hubo socialistas, hubo peronistas. Y después, por supuesto, quienes tengan vocación pública, vocación política y confluyan en este armado, en esta idea que tenemos de Tandil, eso se va a traducir en una plataforma de gobierno y se va a traducir en un espacio político en condiciones de ofrecer una propuesta electoral. Me parece... ¿Que se llamaría cómo? Que se llamaría Sub-45. Ah, queda ese nombre. Después veremos, a ver, después veremos electoralmente, partidariamente y conforme el calendario que ya está determinado, cómo confluyen estas ideas. Digamos, hay gente de la política, digamos, estuvo Nicolás Carrillo, estuvo Fernando Rossi, estuvo Marcelo Valle, estuvo Santiago Romay. A ver, seguramente soy injusto porque me olvido de muchos, Mario Raimondi. Hay muchos que están trabajando, por supuesto que las caras visibles podemos ser nosotros con Gustavo Ballén porque somos concejales. En esta oportunidad hemos invitado a Oscar Niro, que nos dé un pantallazo respecto a la movilidad urbana, cómo se comporta el trabajo, el tiempo que se pierde respecto del tránsito en la ciudad. Y, por supuesto, que deja reflexiones, deja para el análisis. Y también Andrea Almenta, que es una empresaria pyme. Nosotros creemos, lo titulamos así, las pymes como el motor del desarrollo. Es importantísimo tener la mirada de una empresaria pyme como que es representativa de gran parte de la comunidad y así lo haremos en todos los aspectos. Estamos trabajando salud, vamos a trabajar seguridad y justicia con la sociedad intermedia, digamos, con cada uno de los actores que hoy están insertos en las áreas que a nosotros nos importan. Y a nivel nacional, Facundo, ¿con quiénes simpatizan? A nivel nacional, la premisa es que creemos que hay que cambiar el gobierno. Digamos, el gobierno de Macri ya dio muestras de su fracaso, ninguno de los objetivos trazados los ha cumplido, por el contrario, ha profundizado aquellas situaciones que venían a mejorarse. Eso está claro. Ahora, ¿con qué nombres a nivel nacional? No, hoy hay un espacio claramente que está trabajando en un armado de una mesa... ¿Peronismo federal? Que es alternativa federal con los gobernadores. Está el espacio que está Felipe Solá, está trabajando por otro aspecto. Sí, perdón, Felipe Solá ahora está más cerca de Cristina que de Massa. Bueno, después se verá a nivel partidario cómo se resuelve, digamos. Nosotros creemos, al menos desde mi aspecto lo he dicho, soy parte del bloque justicialista, yo creo que hay que ofrecerle a la ciudadanía, al electorado, a Argentina, un nuevo modelo que sea superador de lo que ya pasó. Está bien, pero vos sabés que la... Perdón, sí, sí, perdóname un segundito. Lo del proyecto está bien, del proyecto superador, bárbaro. Ahora, la gente no vota proyectos, la gente vota nombres. Sí. Y eso, lamentablemente, lo comparto, porque eso hace que después no pueda haber continuidad, cuando la gente vota nombres y no proyectos. Públicas, ideas, estrategias... Pero la realidad es que hoy vota, a ver, me gusta, no me gusta, más allá de donde sea. Por eso te preguntaba nombres, digo, no sé, ¿Diego Bossio acompaña esto? ¿Diego Bossio...? ¿O ustedes acompañan a Diego Bossio? A ver, desde lo personal, yo hoy lo manifestaba, creo que Diego ha hecho un trabajo importantísimo para Tandil, desde... A mí me tocó la suerte de ser contemporáneo en el ANSES de que me haya otorgado esa responsabilidad y creo que tiene una actualidad y un futuro político importante y tengo expectativas en que pueda ser uno de los actores de la vida política del futuro de la Argentina, no me cabe ninguna duda de eso. ¿Diego, con quién iría a nivel nacional? Ah, bueno, a nivel nacional está trabajando en esta mesa de alternativa federal, junto con Sergio Massa, con los gobernadores, para ofrecer una propuesta electoral, como dice Claudio, con nombres propios y que se debata en una elección. Ahora, esta sub-45 que están armando, ¿sería, si bien con una línea peronista, pero sería más como vecinalista, digamos? A ver, confluyen distintos actores de la vida pública. Si se quiere, arrancamos por Tandil. Porque vos decís que va juntando, hay radicales ahí. Efectivamente, arrancamos por Tandil. En eso se corresponde con lo que citó Claudio respecto del recorrido que está haciendo Marcos, que también plantea un cambio generacional en una nueva mirada del Tandil hacia el futuro, que nosotros la compartimos. Nosotros arrancamos por Tandil, arrancando trabajando cara a cara entre quienes nos conocemos, nos respetamos y sabemos el trabajo que estamos haciendo en cada uno de los ámbitos. Hay gente que ha dicho, y dicen sub-45, es como ningunear a aquel político que viene trabajando desde hace muchos años, como diciendo, bueno, los jóvenes sabemos más de esto. No, de ninguna manera. Nosotros, al contrario, creemos que todos son útiles, todos son valorables, valorados por el espacio. Es una... a ver, sub-45 es un mensaje de pensar la ciudad, de pensar una ciudad innovadora, vanguardista, que no implica que solamente esas ideas las tengan los jóvenes. Claro. Digamos, nosotros nos apoyamos mucho en la experiencia que tienen, no solamente quienes vienen de la política, sino quienes están trabajando en distintos aspectos, digamos, en materia de salud. Por ejemplo, tuvimos la suerte que asistió el doctor Di Martino, digo, y nosotros lo consideramos una referencia en materia de salud. Y así te puedo dar muchos ejemplos que son gente que nosotros nos respaldamos, nos apoyamos, y vamos a consultar y vamos a ser partícipes. Es un lema, digamos, es un lema de sub-45 que no es excluyente, ni no pretende ser excluyente, ni lo es. Facundo, dice Lali acá que escribía, dice, no, no soy la tía, dice, sería una tía orgullosa, dice, acompaño al bloque Integrar, pero se debe reconocer cuando un concejal solo se planta con su postura y defiende los intereses de todos. Mirá, mirá a Lali. Mirá, mirá a Lali, impresionante. Igual fue una chanza lo que dice, no lo tomas mal. No lo tomas mal, no lo tomas mal. Facundo, estabas un poco enojado que en el Consejo Económico y Social no fue la gente de protección ciudadana. ¿Por qué crees que debería haber ido? De unidad ciudadana. Perdón, de unidad ciudadana. No, a ver, no es enojado. Yo creo que hubo, el Consejo Económico y Social es el resultado, al menos a mi entender, de un análisis de la realidad que vive cada uno de los sectores, de haberlos escuchado y de la necesidad de compartir en una misma mesa esa realidad, ponerla en situación con los actores que tienen que brindar solución o que tienen posibilidad de brindarles soluciones, al menos en el ámbito local. Y que la responsabilidad pública nuestra, como representantes de una porción de la sociedad, está en hacer valer esa representación y defender los derechos del conjunto. Es muy difícil que podamos hacer valer esos derechos o representemos a esa porción de la sociedad si no estamos en esa mesa y no hacemos oír nuestra posición y la defensa de esos derechos. A mí me parece que esa es la responsabilidad política que tenemos mucho más quienes ocupamos un lugar de oposición. Es decir, nosotros tenemos que hacer fuerza para hacer valer nuestra visión de la realidad, de los sectores que nosotros creemos tienen que ser amparados, de las medidas que queremos que tome el gobierno. Digamos, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos la misma visión que el intendente de cómo llevar a cabo Tandil. Ahora bien... Y está bueno que no tengan todos la misma mirada. Efectivamente, pero si no la ponemos en una mesa, la debatimos y tratamos de que el Ejecutivo en este caso entienda cuál es nuestra mirada, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo o lograr medidas. Ahora, ¿se la Comunidad Ciudadana tiene una mirada diferente a la tuya? A ver, yo creo que tiene una mirada diferente de cómo afrontar estos procesos. Probablemente desde ese aspecto tenemos diferencias. Yo creo que la responsabilidad pública y política está en eso, en sentarse, en dialogar. Ayer hubo muchas instituciones intermedias, recién se fue Agustín y Zandizaga, estuvo presente la Cámara Empresaria, y tantos otros que nos han brindado su parecer respecto de la realidad. Entonces, bueno, ahí es donde tiene que estar la política, digamos, y la política en su conjunto. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar como políticos, digamos. Estar a la altura de las circunstancias y no ser una mesa de disputa política que le da a perder el tiempo a la gente. Está Facundo Llano con nosotros, concejal justicialista. La última, por lo menos de mi parte. Ahora sí, porque me había quedado pensando en Protección Ciudadana. María Eugenia Pómez estuvo acá hace unos días, muy enojada con el Poder Ejecutivo local respecto a la situación que se vive en Protección Ciudadana. Esta intervención de lo que es provincia para decir, bueno, que no estaban de acuerdo con lo que fue el contrato en dólares por las cámaras y la fibra óptica. ¿Tienen opinión formada ustedes al respecto? Sí, nosotros, a ver, hace tiempo que venimos hablando y debatiendo. A ver, si me permiten, un segundito. A ver, acá hay dos cuestiones. Primero, y tiene relación con lo que hablamos de la sub-45 y la visión de ciudad. Yo creo que acá lo que hay que buscar es la definición de los puntos estratégicos para Tandil. Para Tandil tiene que ser estratégico el tendido de fibra óptica y la provisión de servicios que ese tendido permite. Es decir, la licitación no tiene que limitarse a las cámaras y al servicio y mantenimiento de las cámaras. Digo, como una ciudad de futuro en la que tenemos una CEPIT que está funcionando, que la visión estratégica tiende a ese aspecto, el tendido de fibra óptica es estratégico para Tandil. Debió ser propiedad del municipio el tendido de fibra óptica porque además ese tendido permite la provisión de servicios al privado, digamos, por ahí la intervención de macho. Sí, al privado y baja los costos a cualquier persona. Efectivamente. Baja los costos de todo. ¿Y por qué no se hizo eso? Y además le da oportunidades al municipio de llegar al vecino en otro aspecto. Digamos, aspecto, si se quiere, de alarma, de... Telefonía, internet, televisión misma. Internet, televisión. Entonces, ya que el costo va a ser importante, digamos, tiene que ser con una mirada estratégica. Eso es como un primer punto porque si no solamente nos abocamos al contrato que, por otra parte, comparto los lineamientos que hizo Pogme, que hizo Machu en este aspecto. Digamos, son situaciones desventajosas para el erario público en todos los aspectos. Es decir, en cómo se firmó el contrato, en cómo se firmó la ampliación de ese contrato, en la moneda, en la forma de pago, en la provisión de servicios y además incluso en... Hay que ver cómo fue la compulsa de precios porque efectivamente hubo una empresa que cotizó en pesos que la dejaron afuera porque ajustaba el precio conforme el valor del sueldo de un escalafón del empleo municipal, que por supuesto creció muchísimo menos de lo que creció el dólar desde la época en que se firmó. Porque estamos hablando de casi 5 millones de dólares, no es un monto menor. Entonces, ahí vamos a tener mucho más que conversar porque no va a quedar acá nomás porque el Tribunal de Cuentas, entiendo, lo ha observado. Nosotros no tenemos el dictamen del Tribunal, no los ha hecho llegar el Ejecutivo, pero el contrato sigue su continuidad y sigue su cumplimiento sin reformulación y conforme a la moneda extranjera, de manera que los compromisos económicos... Cada vez son mayores. Cada vez son mayores y además no solamente son mayores, sino que siguen siendo riesgosos. Porque no sabemos a cuánto va a estar el dólar dentro de 3 meses. Facundo, nada, te saco... ¿Te ves como intendente? Mirá, es difícil que quien está en política no quiera conducir los destinos de su ciudad, no tenga ideas, no tenga ganas y no tenga expectativas de eso. Digamos, veremos las circunstancias, el tiempo y sobre todo la gente cuando definan ese momento. Pero bueno, la idea es construir, digo, construir en términos de plataforma, en términos de equipo y en términos personales. Digamos, todos necesitamos un recorrido, todos necesitamos sumar experiencia y sumar gente que esté dispuesta a eso. Digamos, no puede ser un proyecto individual. Bien. Quedó contestado. Quedó contestado. Facundo, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Facundo Llano, hablamos de varios temas. El concejal justicialista con nosotros. Gracias.